Bueno, estamos de vuelta solucionando así también un pequeño inconveniente. Vamos ya a compartir con nuestro invitado y agradecemos muchísimo su tiempo con nosotros para conocer detalles sobre un proyecto que realmente está haciendo un impacto interesante. Estamos con David León, técnico del proyecto de Remujer PY de la misión técnica de Taiwán y por supuesto nos va a contar todos los detalles de lo que es este proyecto. David, gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias Juan Pablo por la invitación y buenos días. Para comentarte un poco sobre el proyecto Remujer PY, es un proyecto que nace como iniciativa del gobierno de la República de China-Taiwán para los países aliados. Entonces, como un empuje, como una ayuda por el impacto que tuvo la pandemia en todos estos países. En realidad a nivel mundial. Entonces, de ahí es donde nace el proyecto Remujer PY, que significa Recuperación Económica y Empoderamiento de las Mujeres. Entonces, el tratado, el proyecto se firma entre la Embajada de la República de China-Taiwán y del lado paraguayo con el Ministerio, por el gobierno paraguayo con el Ministerio de Industria y Comercio, quienes son los principales aliados. Este proyecto inicia en octubre del año 2021, o sea, el año pasado. Y es un proyecto temporal, o sea, que termina en diciembre de este año. Entre los componentes que trabajamos tenemos el mejoramiento de las funciones institucionales. Allí se trabaja con la creación de centros de apoyo a emprendedores. Estos centros son muy importantes y en realidad nace como una iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio y el proyecto colabora con la capacitación o una formación de técnicos, lo que nosotros le llamamos la Academia CAE, y también la donación de equipamientos. Una donación de aproximadamente unos 200 millones de dólares por cada centro. Estos centros se encuentran ubicados en diferentes ciudades de diferentes departamentos. En total son 10 y justamente el día de anteayer estábamos en Ciudad del Este haciendo la apertura de este centro allá y la próxima semana vamos a estar en Encarnación y la próxima semana también vamos a estar en Pilar abriendo otro centro. Otro trabajo que hacemos en esta parte del componente son creación de centros de servicios tecnológicos. Son cuatro en total. Esto tenemos con alianza con el Ministerio de Trabajo. Vamos a tener un centro de servicios tecnológicos del área textil en San Lorenzo, dentro del centro de apoyo, centro de entrenamiento del emprendedor. Y otro centro de servicios tecnológicos para el área de calzados que va a estar en la ciudad de Itagua, en el SNPP de Itagua. También habrá otro centro de servicios tecnológicos para alimentos que va a tratar sobre una planta de lácteos, de mermeladas y desarrollo de productos nuevos. Y también como el etiquetado nutricional que es algo que no teníamos nosotros aquí. Entonces esto va a estar dentro de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Y otro centro en el Ministerio de Industria y Comercio que va a ser un centro de asesoramiento para los CAES, que son otros centros de ahí. Bueno, esta es una parte del componente. Luego tenemos otro componente que es de capacitación vocacional para mujeres, en donde desarrollamos tres áreas principales. Estas áreas ya fueron definidas aquí en Paraguay, que son las áreas donde hay más cantidad de mujeres que trabajan. Son el área de textil y confección, el área de estética y belleza. Y también tenemos el área de alojamientos extrahoteleros, lo que serían albergues, posadas, todo lo que no sea hotel. Entonces para estas tres áreas tenemos capacitaciones intensivas que se desarrollan en el SNPP. Esto también es un convenio con el Ministerio de Trabajo, quien prepara la malla curricular. Ellos tienen profesores paraguayos del SNPP y también instructores taiwaneses. Tuvimos en el último curso, los últimos cursos que se desarrollaron, estos profesores vinieron a Paraguay para desarrollar estos cursos aquí con ellos. Después de que terminan estos, bueno, estos cursos también es algo interesante que podemos decir que es para mujeres de todo el país. Nosotros tenemos 20 de Asunción y Central y 20 del Interior a quienes le incluye hospedaje de hotel, para que puedan asistir sin ningún problema a sus clases, además de los materiales y todo lo que ellos necesitan durante su estadía y su participación en el curso. Algo muy importante que tenemos dentro de este componente es que al terminar estos cursos, cada curso son de 40 participantes como base y se desarrollaron 9 cursos en total. Luego de terminar este curso, ellas compiten por un fondo de apoyo para emprendimientos de 3 mil dólares americanos no reembolsables. Entonces, ellas concursan con sus planes de negocios, ellas aprenden a hacer sus planes de negocio, tienen capacitaciones de formalización y también de cómo presentar sus negocios al mundo. Ellas aprenden más sobre administración y gestión, porque la mayoría, o sea, el requisito es que ellas ya tienen que tener un negocio, entonces a ellas se les potencia más cómo mejorar ese negocio, cómo hacer crecer, cómo convertirse, vamos a decir, como en una empresaria, que ella pueda dar fuentes de trabajo y hacer crecer su negocio. Cuando hablamos de números, en realidad cuando nosotros ayudamos a mujeres siempre decimos que tiene esto un efecto multiplicador, porque estas mujeres que nosotros recibimos, la mayoría son mujeres madres de familia, y en realidad se les está ayudando prácticamente toda una familia. En los de Capital Semilla son 500 mujeres, 500 mujeres que reciben 1.800 dólares. En las capacitaciones vocacionales para mujeres, son 240 mujeres quienes reciben asistencia, y 66 mujeres reciben 3.000 dólares de apoyo para sus emprendimientos. Después tenemos otro programa que es de rescate a microempresas, que son 90 empresas que reciben 2.400 dólares, por el efecto que tuvo la pandemia en ellos y que esto le ayuda a recuperarse un poco. Luego tenemos capacitaciones en general, capacitaciones de formación de formadores, estos profesores que van, estos instructores que se van a encontrar dentro de los centros de servicios tecnológicos, tenemos, son 190 instructores en total, dividido en cuatro centros, y luego tenemos el centro de apoyo a emprendedores, que son 10 centros, ahí tenemos 90 técnicos quienes fueron capacitados. Y también otra, me estoy olvidando de una que es de finanzas inclusivas, ahí sí tenemos 120 personas del área bancario o financiero, podemos decir que se están capacitando también. David, me parece interesante y justamente concluir un poco la nota, con el tema relacionado a cómo van a continuar con este proyecto. ¿Esto tiene un límite? ¿Hasta cuándo? ¿Qué se piensa hacer posteriormente en el seguimiento a estas mujeres? Estas mujeres siguen recibiendo un seguimiento, nuestro proyecto es hasta diciembre, pero nosotros tenemos alianzas muy importantes con el Ministerio de Industria y Comercio y con el Ministerio de Trabajo, que inicialmente son quienes van a estar dando un seguimiento. Nosotros también por el proyecto vamos a estar dando un seguimiento de las personas que fueron beneficiadas con el proyecto. Ok, entonces eso va a ser muy importante. David, ¿algo más que te gustaría agregar? Nada, en realidad, gracias por la invitación, y de verdad me siento, o nos sentimos desde el proyecto muy contentos de poder formar parte de esta cooperación que se está realizando, del desarrollo del proyecto que está teniendo bastante éxito, y también que es muy satisfactorio este trabajo con las mujeres, realmente son muy, vamos a decir que muy formidables, muy agradecidas con la ayuda que ellas reciben. Y también podemos creer que está llegando a su objetivo, que es el de ayudar al impacto que tuvo la pandemia en Paraguay. Entonces, por eso es que se le está ayudando a las mujeres. De verdad es algo muy, vamos a decir que es muy satisfactorio. Sí, definitivamente, y creo que es así como estás planteando, es realmente una posibilidad, porque en muchos de los casos incluso hasta se les transforma la vida a estas mujeres con estos apoyos técnicos. Y en lo particular, que me ha tocado formar parte de otros proyectos, uno se siente muy contento. La paga emocional es grande cuando uno ve el impacto que uno está generando, y me imagino que también llevas mucho de ese salario, en cierta manera emocional, David, cada vez que compartís con ellos. Gracias, David, por tu tiempo. David León con nosotros, coordinador técnico también, de la parte técnica justamente de cooperación de la Embajada de Taiwán en nuestro país, hablando hoy con nosotros de este proyecto Remujer PY, que está dando un impacto positivo a nuestra sociedad. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa. Sigan con nosotros, continuamos con más aquí en Cinco Días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!